Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a Epión 878. El link de mi Discord está en la descripción, al igual que un canal que me creé hace poco. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, continuemos con la historia. El oji azul iba caminando hacia la torre del ocaje, mientras que detrás de él estaba la oji miel, oji roja y las dos ambu que lo acompañaban. Nadie decía nada, para las dos. Tsunade y Kulenai, se sentían muy incómodo con esto y Naruto se dio cuenta de eso. Naruto. Por cierto, ambas lo miran, tú también tienes que ir a la reunión del consejo ¿no? Kurenai. Sí, al igual que algunos. Naruto. Entiendo, suspira, se detiene y mira al cielo, creo que hoy será un día agitador, mira a su alrededor, y por lo que veo no sufrió daño la aldea durante el ataque. Tsunade. Sí, se para a su lado, pero me cuesta creer que el consejo haya planeado todo esto. Kurenai. Aún me cuesta creerlo. Naruto. Kurenai sensei, ella lo mira y todos empezaron a caminar, tú siempre has asistido a las reuniones del consejo ¿no? Ella asiente, para saber, has notado acciones extrañas por parte de ellos. Kurenai. En ocasiones, pero siempre, la mayoría de los demás clanes, apoyan las decisiones del consejo Naruto. Entiendo, por cierto, mira a Tsunade, ¿cómo estamos con el dinero? Tsunade. Estamos muy apretados en este momento, he utilizado tu dinero como dijiste, pero aún así estamos muy perjudicados con la economía. Naruto. Bien, sonrió y ambas notaron eso pero no dijeron nada. Una vez que llegaron a la torre del ocaje, Tsunade entró primero, le dijo a Naruto que esperara y que sería llamado una vez que todos los líderes de los demás clanes llegaran, ella sintió lo cual se apoyó en la pared mientras pensaba todo. Pasaron más de 30 minutos y el oji azul aún seguía esperando, creó un clon para que se llevara la máscara, lo cual le sería inútil en este momento. Seguía pensando y notó que más gente estaba llegando. No los miro porque enseguida se percató de quién era, eran Shikamaru, Inata, Ino, Chouji, Sakura y Sasuke. Naruto. Incluso Sasuke asiste en las reuniones, esos malditos. Pensó para sí mismo mientras tenía los ojos cerrado. Ellos lo vieron pero no decían nada y pasaron de largo sin decirle una palabra. Otras media hora pasaron, el oji azul seguía con los ojos cerrado hasta que Sai apareció en la puerta. Sai. Naruto, pero él no respondía, Naruto ¿estás bien? Le toco el hombro y el de golpe abre los ojos, ¿qué te sucedió? Naruto. Me quedé dormido, entro y Sai le salió una gota de sudor en la cabeza. Una vez que cerró las puertas, frente al oji azul estaban los miembros del consejo. Koaru y Omura, y alrededor de ellos estaban los líderes de los demás clanes. Uchiha, Sasuke, Aruno, Sakura, Yamanaka, Ino, Akimichi, Chouji, Nara, Shikamaru, Yuuri, Kurenai, Yuga, Yashi, Ijinata era aprendiz en todo esto, Ijinusuka, Tzume, madre de Kiba. Koaru. Usumaki Naruto. Naruto. Presente, dijo levantando su mano. Omura. No estamos para juegos Usumaki. Naruto. Lo sé, lo dije para aliviar un poco la tensión, dijo sonriendo, ¿no les importa que me siente no? Ellos solo asintieron y elogía azul sesento. Koaru. Quiero que nos expliques tus actos así a los demás Zambu Naruto. Está bien, los mate, dijo sin nada más que decir. Omura. ¿Por qué lo hiciste? Naruto. Ellos me atacaron, si no lo así, fue interrumpido Koaru. Deja de mentir, atrajo la mirada de Naruto, Tsunade y de algunos clanes, ellos solo te fueron a buscar para que hagas una misión. Naruto. Si solamente fuera por eso, ¿por qué mandaros más de 15 miembros de Andu? Solo uno era suficiente, dijo serio mientras miraba a los ancianos. Omura. Era por tu seguridad, tú eras su comandante. Naruto. Pues qué gran seguridad para que hayan muerto en mis manos, ¿no creen? Además, también quisieron atacar a la Okage, algunos clanes miraron para ver la respuesta de los viejos del consejo. Koaru. Eso es mentira, ellos fueron para protegerla pero tú los mataste sin que hicieran su labor. Naruto. Suspira, como les gusta mentir. Koaru. Ten más respeto con nosotros mocoso. Naruto. Pues le daría el respeto que se merecen si hicieran bien su trabajo par de momias, dijo bastante enojado, algunos clanes sonrieron por eso y los ancianos del consejo estaban bastante enojados. Koaru. Ya es suficiente, todos lo miran, Uzumaki Naruto, por tus crímenes, por haber atacado a tus subordinados y miembros de la aldea. Te ordeno que seas desterrado de Konoha en menos de 48 horas, todos se sorprendieron por eso y Tsunade golpea la mesa. Tsunade. ¿Por qué dicen eso? Naruto no ha hecho nada malo, solo a... Omura. Tsunade, guarda silencio, esto no es contigo, solo es con aquel monstruo. Tsunade. ¿Eres una? Fue interrumpida. Naruto. Está bien, acepto, todos se asombraron por esa contestación. Inata. Naruto-kun. ¿Por qué? Sasuke. ¿Qué está diciendo? Dijo sorprendido Tsunade. Pero, Naruto, no dejaré que te vayas así como así, tú no hiciste nada de malo y lo sabes. Naruto. Perdóname Obachan, pero así son las cosas, mira a los viejos, solo tengo 48 horas ¿no? Ellos asienten, entonces quiero que en 48 horas den mis pertenencias, todos arquearon una ceja por eso. Omura. No sé de qué estás hablando Mokos, fue interrumpida. Naruto. No se hagan los estúpidos, todos lo miran, desde que volví mi entrenamiento con Erosenin, le pregunté del por qué el logo de mi clan, están en los uniformes Hounin y en los chalecos Chunin, los viejos se pusieron nerviosos y todos notaron eso. Naruto se muerde el dedo, toca el suelo y aparece un sapo de color rojo, puedes entregarme lo sapo rojo. Guay, Naruto-sama, de su lengua saca un rollo, el ojía azul lo recibe y el sapo desaparece. Naruto. Aún me sigue diciendo con el sama, mira a los ancianos, creo que conocen esto ¿no? Le muestra el rollo y los viejos abrieron los ojos como nunca. Omura. Ko como es que. Naruto. La invocación que acaban de ver hace un momento, se infiltró hace tiempo en el consejo, entre ellos descubrió esto y me lo entregó. Tsunade. ¿De qué se trata? En eso Naruto le lanza el rollo a Tsunade, empieza a leerlo y se sorprende. Naruto. Se podría decir que es mi título, desde el tiempo del Shodai Mio Kage. Primero Kage, el clan Uzumaki ha hecho varios negocios en Konoha y como yo soy el líder del clan Uzumaki me los llevo, todos abrieron los ojos de golpe al escuchar eso, eso quiere decir que me tienen que entregar todo mi dinero. Desde que tengo memoria, nunca recibí ni siquiera un solo centavo de ustedes así que lo quiero todo. Koaru. ¿Te te equivocas? En la mira, tú no eres el líder del clan Uzumaki, también está Karin. Naruto. ¿Pero ella no es residente de Konoha o si? Sonrió y los ancianos estaban aterrados, sé que están bajo con el dinero pero no me importa, me los llevaré todo, hay también las técnicas, al decir eso los ancianos cada vez se ponían más pálidos, también sé sobre las técnicas que el clan Uzumaki dejó en Konoha así que también me los llevo al igual que otras armas niña, dijo sonriendo, ustedes me dieron 48 horas así que yo les daré el mismo tiempo, dos días, le señala con el dedo, se levanta de su silla y empieza a retirarse. Koaru. Espera, dijo y los demás se sorprendieron por ver como ambos ancianos estaban más que nerviosos y asustados. Omura. Pu puedes quedarte, dijo molesta pero Naruto los miro y dijo. Naruto. No gracias, todos se sorprendieron, no quiero vivir en un lugar donde me amenacen constantemente y mucho menos que quieran derrocar a la Okage de su puesto ya que ella no hizo nada de malo, el oji azul los mira sonriendo, hace poco, recibí la oferta de ser un shinobi de Tsuna cuando fui como Anbu, Gaara supo que era yo todo ese tiempo y me lo ofreció, todos lo que fueron a Tsuna recordaron lo bien que se llevaba con el casecaje, y estoy de seguro que me aceptaran ya que soy uno de los amigos de Gaara, jeje y tampoco creo que me rechazaran porque soy el Hinchuriki de Kulama y por todas las técnicas que me llevaré y el dinero. Creo que les beneficiaría bastante ahora lo que pienso, dijo mientras se rascaba la cabeza. Todos estaban incrédulos por lo que decía, algunos veían a Naruto de otra manera con asombro y los viejos no sabían qué decir, también sé que Konoha están en quiebra con el dinero, los demás clanes se sorprendieron por eso ya que no lo sabían, pero no me interesa, me llevaré el dinero que me pertenece. Tsume. Espera, él lo mira, ¿de qué estás hablando? Naruto. Por lo que veo no lo saben, saca de su bolso ninja un pergamino, concentra chakra y de ella salen varios archivos, todo esta pila de archivos está todo el gasto de Konoha en estos últimos meses, es bastante, así que se los diré para resumir. El consejo ha pagado una gran cantidad de dinero hacia un ejército de shinobis corruptos fuera de Konoha para que atacaran a la aldea, todos se sorprendieron menos Tsunade, también algunas compras que han hecho en otros territorios sin su consentimiento como algunas armas, etcétera, los del consejo estaban más que pálidos, no sabían nada que decir, Tsunade miraba con mucho orgullo a Naruto por ver cómo se enfrentaban a ambas momias y ellos no decían nada al respecto. Naruto. Bueno, eso sería todo, así que quiero mis cos, fue interrumpido Koaru. ¿O podemos llegar a un acuerdo? Elogía azul sonríe lo cual Tsunade se percató, ¿qué propones? Naruto. Ja 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 en verdad es tan desesperado eh, veo que sus acciones los perjudicaron bastante, ellos no decían nada pero lo miraban con mucha ira, no sé si quedarme, con toda la falta de dinero, algunos shinobis renegados podrían atacar Konoha y están de muy bajo nivel de shinobi por culpa de ambos. Una gran cantidad de ambos muertos, los ninjas tendrán que hacer misiones de alto rango, lo cual hay más posibilidades de más bajas, no sé si quedarme ahora que lo pienso detalladamente. Koaru. Por por favor, él los mira al igual que los demás clanes y abrieron los ojos sorprendido. Ambos ancianos estaban haciendo una reverencia. Omura. Quédate, dinos qué es lo que quieres, dijo mientras hacía una reverencia de disculpa. Naruto. Silva asombrado, eso sí que no lo vi venir, él cierra sus ojos y empieza a pensar, un rato de silencio hubo para todos, está bien, me quedaré, Omura y Koaru lo miran, pero con tres condiciones lo cual se los diré después de que firmen esto, saca un rollo, es un contrato, dice que harán que las tres condiciones se cumplan, si no lo hacen, usaré un método para que se cumpla. Tendrán que firmarlos todos y cada uno de los que están aquí, ¿entendieron? Koaru y Omura se miraron por un rato, estaban pensando pero... Koaru. Está bien, pero nosotros daremos una condición también, dijo serio y atrajo la mirada de algunos. Tsunade. Incluso quieren pedir algo estos bastardos. Pensó para sí misma. Naruto. ¿Cuál? Omura. De que tú, en un futuro, no te convertirás en Okage nunca, todos abrieron los ojos en shock por lo que dijo menos elogía azul que los miraba. Tsunade. ¿Qué estás dice? Naruto. Está bien, todos se sorprendieron por esa respuesta. Tsunade. Naruto, ¿qué estás diciendo? Se supone que ser Okage era tu sueño. Sakura. Tsunade-sama tiene razón, ¿qué hay de tu sueño? No era de que anhelabas ser Okage. Naruto. Se equivocan, todos lo miran, mi sueño nunca fue ser Okage, mi sueño fue que todos me miraran de otra manera, con respeto y admiración. Cuando era niño me miraban de mala manera o me insultaban por ser el Hinchuriki de Kurama, y el ser Okage era una meta para eso, pero no mi sueño, todos lo miraban incrédulos, después de que volví mi entrenamiento con Erosenin. Algunas personas me miraron de otra manera, después de la batalla de Pain fue cuando lo conseguí, sonrió, todos me miraban con admiración y no como a un diablo o al que temer, ahí fue cuando cumplí mi sueño, sonrió y todos notaron eso, después de la 4ta guerra niña, todos me miran con respeto, más que antes de hecho pero no me molesta, mira a los ancianos, si esa es su única condición, cumplirán las mías ¿no? Ellos solo asintieron, el Oji Azul les da el rollo, ambos ancianos firmaron, luego los demás clanes al igual que la Okage. Naruto. Bien, gracias por su colaboración, guarda el rollo y levanta un dedo, primera condición, quiero que ambos, Koharu y Omura, se retiren del consejo, todos se sorprendieron. Koharu, que estas di. Naruto. Condición número 2. Ordeno que a partir de ahora, Shikamaru Nara, Kakashi Atake, Nehiryu y Sakura Haruno sean los nuevos miembros del consejo. Omura, ¿tú crees que no? Naruto. Y mi última condición, es que a partir de ahora las reuniones que hagan, estén supervisada por Shizune, y la decisión que vayan a tomar en un futuro, sea junto con la Okage, es decir, verán que cada decisión que tomen vean los pros y los contras. Y que de ellas saquen una conclusión, que beneficiaría bastante para Konoha u otra aldea, todos estaban más que asombrados por lo que decía Naruto, todos lo veían de distinta manera, con admiración y respeto. Los ancianos estaban más que enojados por eso. Koharu. No pienso dejar que tú, un mocoso nos de Ord, no termino de hablar ya que Naruto, soltó el bastón que tenía y apareció rápidamente al frente de ambos ancianos, los agarra del cuello y los levanta. Naruto. Pero que tenemos aquí, dos personas que no quieren cumplir mis condiciones, como dice el contrato, usaré mi método para que se cumpla, y para serles sincero, les da más precio el agarre a ambos, me importa muy poco que sigan con vida, dijo serio y fríamente. Tsunade. Naruto Dente. Naruto. Mírenme a los ojos, los ancianos lo miraron y vieron que tenía los ojos rojos. Todo su mundo cambió, era todo oscuro, se miraban entre ellos y empezaron a caminar, frente a ambos apareció un zorro de nueve colas, tenía los ojos rojos lleno de ira y unos dientes afilados. Kurama. Con que ustedes son los ancianos que quisieron extraerme de Naruto, agarra a ambos con una mano y los empieza a apretar fuertemente, esta vez los mataré par de esqueletos andantes, mientras que en el mundo real. Koaru barra Omura. Aaaaaa. Empezaron a gritar mientras le salían algunas gotas de sangre de la boca. Todos miraban impresionados por eso pero poco a poco los ancianos dejaron de moverse y Naruto los tira al suelo. Naruto. Creo que Kurama se divirtió bastante con ellos, dijo mientras veía a los ancianos muertos. El ogía azul aparece a donde estaba su bastón y lo agarra, mierda, mis heridas se abrieron, dijo mientras veía algunas gotas de sangre en el suelo que provenían de su espalda. Tsunade. Naruto. Naruto. Creo que eso ha sido todo por hoy. Oba-chan, ella lo mira, iré al hospital a descansar, haré que atiendan mis heridas nuevamente y no quiero tener visitas menos la de usted por supuesto. Me retiro, dijo mientras abría la puerta y se retiró del lugar. Kurenai. En verdad, todos lo miran, mató a Kohara y Omura, dijo viendo los cuerpos en el suelo. Tsunade. Ja 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 por fin murieron esos viejos. Tsunade. Sí, dijo feliz, pero hay que ponernos en marcha las condiciones de Naruto, ellos asintieron, y así, él lo mira, dile en Eji la noticia, él asiente y se retira junto con Hinata, en verdad, Naruto nos has ayudado bastante, serías un bueno Kage, pero como tú dijiste, nunca fue tu sueño. Pensó feliz mientras seguía mirando los cadáveres en el suelo. Fin del capítulo, y antes de que termine el video, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video por si quieren jugar conmigo algún juego. Mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix por si desean jugar conmigo al Fortnite u otros juegos, y mi ID está en la descripción del video y en el comentario fijado. Dicho esto, me despido y que pasen un buen día. ¡Suscríbete!